Noche de paz, noche de amor, todos duermen derretor. Solo se escucha en un pobre portal, de una doncella la voz celestial. Duerme, mi dulce Jesús, duerme, mi dulce Jesús. Noche de paz, noche de luz, ha nacido Jesús. Bastoncillos que oíd anunciar, no temáis cuando entréis a dorar, que ha nacido el amor.